Te vistes de azul para opacar el cielo Y consigues espejos para estar bien segura Quieres ver Y que hay que ofrecerte tributos de sol si regalas un beso Narciso el instinto que domina tu esencia Y es idiota el consumo de mi tiempo contigo Sueños rotos Los que me vas dejando en mi activo de vida ¿De qué me sirve tu cuerpo? Si lo administras con saldos de lo que quieres darme ¿De qué me sirve tu boca? Si se te caen los besos y los recojo humillado Mujer de lujo Mujer de lujo Mujer florero Mujer de sueños, olor y capricho con futuros de nada Mujer de lujo Mujer de lujo Mujer de lujo Trataré de encontrar en un vientre sencillo Mujer de lujo Mujer de lujo La que no andas buscando La que nunca precisas Mientras Dure Ese cuerpo perfecto Que se gasta en el tiempo ¿De qué me sirve tu boca? ¿De qué me sirven tus manos? ¿De qué me sirven tus manos? Si están tan lejos de un roce como yo de tu vida ¿De qué me sirven tus ojos? ¿De qué me sirven tus ojos? Si les importa un carajo, si me doy yo aparezco Mujer de lujo Mujer florero Mujer de risas, olor y capricho con futuros de nada Mujer de lujo Mujer cortina Adornar a tu cabeza la sala de un tipo cazador de reliquias Mujer de lujo Y de que eras vieja sin sueños Sin amigos Sin mí Sin nada Mujer de lujo de lujo. ¿Y esa? Justamente ahora irrúmpese en mi vida con tu cuerpo exacto y ojos de asesina tarde como siempre nos llega la fortuna. Tú ibas con él yo iba con ella jugando a ser felices por desesperados por no aguardar el tiempo por miedo a quedar solo pero llegamos tarde te vi, me viste nos reconocimos enseguida pero tarde maldita sea la hora que encontré lo que soñé tarde tanto buscarte y extrañarte sin tenerte tanto inventarte tanto buscarte por las calles como un loco sin encontrarte llevo uno de tonto por desesperado confundiendo amor con compañía y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja que es escoger con la cabeza lo que es del corazón cinco y y y y y y y y y Gracias por ver el video